Diego Rodríguez Raúl Ferro, la hizo notable el 5 Se viene Ferro al fondo Otra vez restando Martín González Mauricio Pereira, domina Flores al borde del área Y estiro libre Estiro libre para Nacional Y viene una tarjeta que tiene Martínez en la mano Martínez en la mano, tiene una tarjeta para el jugador de Wanderers Ramírez, el cuarto amonestado Hoy tuvieron una con otro perfil La desperdiciaron, vamos a ver qué pasa con esta El 22, Mauricio Pereira, está pronto para entrarle Ya está paladeando, está saboreando el ángulo superior del hecho de Nani Que queda muy descubierto, la orden de Martínez Llega Mauricio Gol Gol De Nacional, Mauricio Pereira, señores Una caricia, una sutileza, una delicadeza para empatar el partido Wanderers 1 No, Nacional 1, Mauricio Pereira Delicado 100% con el zapato derecho Y Rodrigo Romano es un relator muy joven Pero tiene algún año que otro relatando fútbol Les dijo bien claro El vertical derecho muy libre Y ahí mandó la pelota magistralmente Mauricio Pereira Observen Acarició el balón Inatajable Golazo para Nacional De tiro libre Parece ser esa la única llave que tenía el tricolor Para lograr la igualdad